Lola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Bien, aquí en la presentación de las revistas para chicos de la nación. Así que, bueno, disfrutando un ratito con las nenas. ¿Y veniste con tus dos nenas? Vine con las dos, con Lara que tiene cinco, ahora va a cumplir seis, y con Eva que tiene tres. Así que imaginate que para ellas, Mickey Mouse, Minnie y la princesa son sus ídolos. Me imagino, ya las conozco de los cumpleaños a las nenas, así que ya sé que son sus ídolos. Ya tenemos cierta confianza, me parece. Claro, ya nos conocemos desde hace como dos años, seguro. Puede contar un montón de chismes de mis fiestas privadas, chica. Ojo, cuidado. Muy bien, Lola, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás al tanto de lo que pasó en Intrusos, de los dos nuevos integrantes que tiene? Sí, Intrusos siempre se caracterizó por renovar el panel, no es algo nuevo de ellos. ¡Guau! ¡Qué linda espada, Lara! ¡Hola, Lara! ¡Qué hermosa! ¡De princesa, muy buena! No, sí, sí me enteré, sé que algunos chicos vuelven a hacer móviles. Claro, Daniel Ambrosini también. Sí, bueno, pero es algo común que suele hacer intrusos, no es algo raro. Generalmente casi todos los años, bueno, obviamente este año porque todo lo que pasó, tenía que entrar más gente, no era ninguna cosa ni lógica. Claro, lo que pasó con Ventura también, que fue la otra muchacha. ¿Y qué te parece? ¿Los que entran? Sí. Y la verdad es que la única persona que conozca es a Tamara Petrinato, que me parece que es un perfil muy diferente al que suele usar intrusos. Claro. Pero me parece que le puede aportar muchísimo más frescura, es una vida irónica, que tiene un gran sentido del humor. Me parece que Tamara es una persona que se deja de instalar en el medio, independientemente de ser la hija de, me parece que ella ha conseguido su propio perfil. Así que me parece que le puede aportar mucho el programa. La otra chica española yo no la conozco. Claro, es la que está en Intratables, con Santiago. Sí, pero lo que pasa es que las veces que la he visto no he tenido la oportunidad de escucharla, porque a veces es mucha polémica política y demás, no la conozco. Aparte, aunque me parece que eso es diferente, incluso eso es diferente. Es diferente a cualquier otro formato. Incluso es otro formato. Sí, 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 es difícil. Aparte seguir el ritmo de Real también. No, con Real es fácil trabajar. Es decir, a mí, yo por lo menos el tiempo que trabajo con él, es una persona perfectuosa de trabajo, no impone temas, cada uno va y opina lo que quiere. Pero me parece que el programa en sí está muy instalado y tiene un contenido propio, por lo cual hay que estar ahí pendiente de cuál es el contenido. O sea, a la altura de las circunstancias. ¿Y te gustaría volver a intrusos? No, para mí es una etapa ya terminada. Yo la pasé muy bien, pero para mí es una etapa que ya terminó. No es por nada, sino simplemente porque me parece que uno va quemando etapas en la vida. Yo lo pasé muy bien en intrusos. ¿Cuántos años estuviste? Dos años. Dos años. Sí. ¿Y tu relación con tus compañeros? Bárbara, bárbara. Muy bien, muy bien. Con Marcela Taurón, de hecho, nos seguimos viendo en este tipo de eventos. Hoy justo la trajo al nene, la hermana, porque ya no podía venir. Pero generalmente continuamos mucho en eventos. A Cora la veo, porque nos tratamos con Lorena González Balsa, la misma, la misma, este, fictista, la misma médica y cirujana. En realidad no nos opera nada, pero nos hace tratamientos como para que podamos mantener todo en alto. Claro. Y a quién más veo. Y a los chicos los veo generalmente en eventos, con Adrián Pallanes acabo de coincidir, los veo acá, Wati, también aquí haciendo notas. O sea, que a los chicos los veo realmente. Y hoy estás en la radio, ¿no? Estoy en 85, de 6 a 9 de la mañana en Radio 10, haciendo levantado de 10 con casera. Luego tomamos auto a pop y hacemos de 9 a 1, de 9 a 1 de la tarde, perdón, bien levantado. Bárbara. Ya llevamos muchísimos años. Luego a la tarde estoy haciendo espectáculos en el noticiero de 360 TV. Y ahí cruzo las dos cuadras y me voy a Canal 9 a hacer Bendita TV. A full. Así que estoy completa, con cuatro trabajos, dos niñas, así que no paro. A full. Y tu marido en América, genial. En América, con su programa de cine, viajando muchísimo para hacer notas en el exterior. ¿Por el mundial? No, por el mundial no, el estético de cine. Ah, claro. Y viaja mucho por eso. Claro. La verdad que el programa de cine de Alexis está muy bueno, o sí, notas muy buenas. Muy bien y volvemos con Lola por un interín que tuviste ahí para tomarle una foto a la niña. Y bueno, así que finalmente todo muy bien. Sí, 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 sí. Muy contenta, trabajando mucho. Y la verdad que no paro, no paro. O sea, estoy muy contenta con el presente laboral que tengo. Y bueno, que Dios nos ayude para que esto continúe, que es lo importante. Sí, seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias por los minutitos con vos. Esperamos que sigan los éxitos y nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Si no es en la animación, es por este lado. Bueno, esperemos que sea en el periodístico, ¿no? Ojalá. ¿Cómo se llama la página? Informante. Informante Show. Bueno, pues muchísima suerte a todos los chicos de Informante Show. Que les vaya muy bien con la página. Y por supuesto nos estaremos visitando para enterarnos de las cosas que vayan pasando. Gracias, hasta luego.